¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Yo les bendiga, hermanos? ¡Sí! Es un privilegio estar aquí al frente de ustedes. Bendiciendo el nombre del Señor, también la bienvenida a los hermanos de Ecuador que los visitan. Ellos venimos solos. Ellos aquí están al caballo y le dan la bienvenida. Somos una familia fuerte. Voy a pedir que se pongan de pie y saludo a su hermano que tiene a su lado. ¡Dale la palabra de bendición! Vamos a hablar de un tema muy importante que la iglesia tiene que... Como iglesia tenemos que... que modelar lo que está hablando como modelo seguir. Ese es el modelo... de modelo discipulado por excelencia. Tenemos un modelo que es Jesús. ¡Amén! O sea, él es el modelo por excelencia. En todas las características que se ven en la palabra del Señor, él es el modelo en todas las áreas. Vemos las... Vemos cómo él tiene una relación con el Padre. Dice lo que el Padre dice... lo que el Padre le decía y lo hacía. Lo que oía el Padre, eso dice... Daba, dice... Y como discípulos de la iglesia es lo que nosotros tenemos que dar. Lo que recibimos es lo que vamos a dar. No podemos, dice, enviciar cosas que no van conforme el diseño. Porque hay un diseño que seguir. Dice que el Hijo, por eso dice... se le dio toda la potestad... Dice que el Padre le da toda la potestad a él. Porque él se somete, dice... se somete y hace la voluntad del Padre. Amén. Eso es para toda la iglesia, tener estas... Por eso dice... Él se pone como ejemplo. Es como alguien saca una copia de un Hijo. La copia es abrir la puerta. Pero tiene que ser igualito. Así que los discípulos tenemos que seguir el diseño que es él. Para poder, dice... alcanzar esa imagen que el Señor demanda hoy en día a cada uno de nosotros. Podemos ver... Podemos ver en la... en Juan 5.19. Si lo podrían buscar, por favor. Me acompañe. Cuando todos lo tengan, dicen amén. Podemos ver que alguien que tenga voz de mando que me se puede... de trompeta. Respondió entonces Jesús y les dijo... De cierto, de cierto contigo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Dice que el Hijo hace lo que ve a hacer el Padre, el Hijo lo hace igualito. Por eso de los que somos padres y tenemos hijos, lo que nos... las actitudes de nosotros, los hijos la van a también, la van a decir, porque traen los genes de nosotros. Por eso el Hijo, dice lo que oía del Padre, dice que eso hacía, no hacía otra cosa. Sí, amén. Tuvo un disipulado del Padre. Amén. Lo mismo es muy importante que la Iglesia en estos tiempos tengamos lo mismo que el Señor está dando. Lo que recibimos es lo que tenemos que dar. Sí, amén. Le puedo leer algo que dice aquí, dice que generalmente no se escucha mucho sobre este tema, pero encontramos en la Iglesia que Jesús durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, dice, mantuvo, dice, un disipulado, dice, permanente con el Padre. Lo que le permitió, dice, hacer las cosas como el Padre dice, deseaban que lo hicieran. Por eso el Padre dice que le daba un nombre que es sobre todo, le dice que le da el nombre del Señor. En todo lo que el Padre le decía, el Hijo lo hacía. No se salía de lo que el Padre le decía, no se salía de lo que el Padre le decía que hiciera, él lo hacía igualito. Sí. Amén. Como disipulados, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando lo damos que nosotros lo recibimos, lo que tenemos que disertar a los que están bajo el... Porque tenemos autoridad pero delegada. Amén. Sí, amén. Amén. Entonces, como disipulados, tenemos que hacer lo mismo, lo que el Señor hizo. Esa zona, dice, no podemos desviar del plan de Él. Más de la gente, creemos que Jesús, dice, experimentó, por lo menos, dice, tres formas de aprendizaje. De aprendizaje, dice. Dice que la primera, dice, lo que miraba hacia el Padre, dice, eso hacía. Ok, le doy tal hermano, more. Por eso, dice, como disipulado, es muy importante, la palabra del Señor, por eso, los disipulados, los... el disipulado y el adiestramiento, dice que es muy importante en la vida de nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a, dice, a obtener esa imagen que el Señor te manda? Por eso, en Romanos 8, 29, me dice. Dice que fuimos predestinados, dice. Pero ahí, dice, hay una, pone, el mismo Señor pone, dice, una medida. Y es el hijo que pone, a esa medida que tenemos que llegar todos, dice. Por eso, dice, Mateo 28, dice, donde 18, donde esto va a pasar, el 19, dice. hay un mandato que hay que hacer, el hijo lo hizo, y también él se pone como ejemplo para poderlo hacer. Entonces, es un diseño que se tiene que seguir. Es el plan del Señor. Es la imagen del Señor, que tenemos que alcanzar. Porque dice que él mismo se va a presentar a la iglesia, dice. ¿Cómo él quiere que esa iglesia esté, dice, el día que él venga? Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros transformados? ¿Cómo yo puedo medirme? ¿Cómo la iglesia se siente? O sea, el diseño no los pierde. El diseño los ubica. Por eso me llega como Jesús dice, agarra a sus discípulos y les enseña, dice. Les enseña, dice, cómo se tiene que hacer. No eran personas que eran personas buenas, o agarra, dice, personas que eran como uno de nosotros. Pero dice que los mete, los agarra y los mete al discipulado. Y los forma. Pero cuando él se fue, después viene, dice, otra vez a darle, otra vez, dice, pero ya viene, dice, en espíritu, a mostrarles otra vez lo que ellos ya se les había dado. A veces se lo da a nosotros, el diseño se lo da, pero lo, dice, lo oímos, pero no lo ejecutamos. Por eso es lo que recibimos, lo que tenemos que dar. Pero a veces lo recibimos y no lo impartimos. O si lo impartimos, le podemos vistear cosas que van fuera, de lo que el Señor ya dijo, cómo se tiene que hacer. Dice el punto número dos, lo que él oía, dice, del Padre, eso hablaba, dice. Podemos ver en Juan 8, 26. Amén. Amén. ¿Vos pedí a tu hermano que lo lea, por ahí que tenga voz también, ya el hermano porque ya participó? Amén. Dice que lo que él oía, dice, del Padre, eso hablaba, no hablaba otra cosa. O sea, la relación, ve mucho que la relación que dice que Jesús tiene con el Padre, dice que es una relación íntima, una relación, dice, no que en el cielo, sino que dice lo que él oía. No dice lo que él o lo que oí, porque lo que oí estaba diciendo que fue antes, pero lo que yo, lo que oía del Padre, dice, eso es lo que él hacía. Eso es lo que él decía. No hacía otra cosa. Por eso como iglesia tenemos que entender bien, y entender bien, por eso la llenura del Espíritu Santo, esto es muy, es algo, dice, que se requiere en la vida de nosotros como hijos de Dios. Porque sin esta llenura es imposible alcanzarse a medida que el Señor hoy demanda. Porque él, dice, el Espíritu Santo es que a nosotros, va a guiar a entender. Solo nosotros no podemos, dice, por eso dice la palabra, dice, separados de mí, dice que no podemos, y lo que hacemos, dice, no funciona. Pero dice, pegados a él, eso los lleva, dice, los une, los mete, por eso me veía cuando el apóstol dijo en el Congreso que, el buen viejo, dice, mete al, dice al nuevo, y lo va guiando, no lo deja de desviarse. Separados, sin Espíritu Santo, nosotros batallamos, se los hace duro. Pero cuando estamos con él, los lleva y los guía, y si los queremos desviar, él los mete, los empuja, ahí va el camino, los mete al agrado. Pero fuera de él es imposible alcanzar eso que el Señor hoy demanda. Es tremendo, pero eso es lo que el Señor, y lo bonito que el Señor está dando a esto, lo está explicando cómo lo desea, y se lo da, y se lo da un diseño, como alguien compra una computadora, trae la información, cómo se tiene que usar. Pero si alguien tiene una computadora, pero no sabe nada de computadora, qué es lo que puede hacer, aunque tenga, dice, los programas que tenga. Pero el Señor está mostrando su diseño, cómo lo quiere, cuál es la medida que la iglesia tiene que tener, cuáles son las características de los discípulos, qué es lo que los discípulos tienen que dar hoy en día, o qué es lo que tenemos que dar, porque ahí también no me sabe tan bien. O sea, por eso somos una iglesia de cuerpo, porque dice, él es la cabeza de la iglesia, él es quien da las directrices. No puedo yo tomar decisiones, o sea, yo me puedo medir solo, pero a medida de cómo le estoy mal. Entonces, pero él se pone, dice, como ejemplo, como modelo, pone la medida que hoy demanda hoy en día. Y eso es para toda la iglesia. Pero esa visión que se ha dado, se ha llamado, dice, ha sido llamado, dice, a modelar lo que el Señor, lo que el Padre, dice, quiere. Por eso me acuerdo, dice, toda rodilla, dice, se doblará, dice. Y toda lengua, dice, confesará, dice, que él es el Señor. Cuando alguien llama Señor, al Señor, es porque lo está reconociendo como Señor. Pero hay muchos que tienen al Señor como amigo. Pero como amigo, no funciona. Como Señor, quiere que está sometido a su señorío de él. Por eso cuando a Pedro le dice, Pedro, mate y come. Y Pedro le dice, no Señor. Y lo está llamando Señor. Y un Señor dice, que se le tiene que obedecer. Entonces, la vida de nosotros, si él es mi Señor, yo tengo que hacer lo que él dice. Aunque la carne no quiera, pero es por eso, dice, es muy importante, dice, esa llenura, porque él es, dice, quien nos va de nuestra fortaleza. Jesús, cuando hoy se fue baptizado, dice que fue llevado al desierto. Viene el enemigo, y lo tienta, pero que lo muero y balleno, pudo, dice, vencerlo, y lo pone en su lugar. Y eso es lo que hoy en día, la iglesia es lo que tenemos que hacer. Porque vienen muchas cosas, y la viene nosotros, pero si caminamos con la llenura, y como él, quien no los va a dejar desviarlos, él los va a estar guiando. Si miramos que los queremos salir, él los guía, los mete. Si estamos haciendo algo que al Señor no le gusta, dice, él los está diciendo, eso no se hace. O sea, él no los deja desviarlos. Amén. Amén. Las demandas que el Señor dice hoy en día, está demandando, no solo ha sido hoy, de por siempre. Estas demandas han estado ahí por siempre, esta revelación está por siempre. Pero si mucha gente se pierde, es porque quiere. Porque aquí está el diseño de él. Aquí está lo que él demanda, cómo él quiere esa iglesia, que se la presente. ¿Cuál es esa imagen que él quiere? Dice, no hay imagen. ¿Cuáles son las características? Dice, de un discipulador. ¿Qué es lo que un discipulador hoy en día tiene que hacer? Dice. Por eso él dice, mayores cosas, dice, ¿qué haremos? Dice. O sea, si él pudo hacer cosas, dice, nosotros lo podemos hacer también. Si él pudo vencer, dice, nosotros también podemos vencer. Ven. En el punto número uno dice, notamos que Jesús no dice lo que oía del Padre. Cuando estaba en el cielo, dice. Porque al contrario, dice, estaba hablando de este tiempo presente. entendemos que lo que el Padre dice le decía, que dijera, dice, eso decía. Me gusta mucho la formación que Jesús tiene con sus discípulos. Para poderlo formar y poderles, dice, tener lo que esas características, cómo poderlo formar. dice, llevan al formador y dice, los discípulos, dice, llevan. El segundo día es que no lleven y no lo llevan. O sea, los está formando. Hoy en día, como discípulos, les pueden dar una directriz. Pueden decir, pero ¿por qué lo hacen así? Si ayer era así. Por eso, iniciando la vida, dice que lo, iniciando la vida, dice el Señor ahí, hace responsable a todo hijo de él, dice. ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder conocer el diseño? Hacer responsable, dice, destruiría la escritura, dice. ¿Para qué somos predestinados? Dice. Y el Señor solo demanda una cosa en la vida de nosotros. Dice, lo que demanda, dice, solo es obediencia. La palabra es cortita. Una sola cosa demanda. Pero eso implica todo, dice. En todo, dice la vida de nosotros. No solo en unas áreas. Esto tiene que ser, dice, en todas las áreas. Por eso la vida de nosotros tiene que ser en todo, aquí, fuera, donde quiera. Por eso la transformación de nosotros tiene que ser, dice, completa. Está. Ese punto número tres, dice, por lo que aprendió, dice, por lo que, por lo que padeció, dice, aprendió obediencia. Podemos buscar en Hebreos 5.8. ¿Qué? Gracias. 5, 8, 9. ¿No tiene menos de César que lea el 8? Aunque era hijo aprendió a obedecer por lo que padeció. Dice que la obediencia no la trabaja, la vino aquí, dice que la obediencia la aprendió acá en la tierra. Por eso él se pone como modelo, dice, para poder que sí podemos hacerlo y sí podemos obedecerlo. Por eso él pone a la iglesia, pone lo como él quiere es iglesia. Pone las características que es iglesia, dice, y él mismo se la va a presentar, dice. Por eso él demanda, dice, ¿cómo la quiere? ¿Cómo quiere es iglesia que esté, dice? Tiene que ser transformada, dice. Sin transformación es imposible. Como disipuladores, eso es lo que el Señor hoy demanda. Hay un modelo por excelencia en todas las áreas. El mandato, dice, dice, y hacer discípulos, es un mandato que se tiene que hacer. Ser transformados, tenemos que llegar a esa medida que el Señor demanda. La obediencia, dice, la tenemos que aprender, la dice. Dice, el que me miente, dice, ya no miente más. Ya no miente más. O sea, es fácil obedecer. ¿Verdad que es fácil? Por eso el Señor pone ahí, cuando alguien va a hacer un examen, está en el colegio, en la escuela, y le presentan el examen, ¿cómo está? Rápido lo copia. Y el Señor lo que está haciendo, lo da el examen, porque lo miremos, así se hace, si lo quiere, facilito, los pone. O sea, no invierte, porque él los pone el examen, ¿cómo lo quiere? Aquí está, miren, estas son las medidas que yo quiero. Así de esa medida quiero al hermano Fausto, a los hermanos de atrás, todos, dice. Y ponen las medidas de cada uno de nosotros, como quiere esa iglesia. Y así yo me la voy a presentar. Entonces los adelanta, ¿cómo él la quiere? Entonces la podemos alcanzar. Por eso es muy importante, dice, la llenura, para poder entender muchas cosas. Cuando el pueblo rico le dice, Señor, le dice, Señor bueno, le dice, ¿qué haré para ganar, heredar la vida eterna? Le dice, Señor, pero guarda todos los mandamientos. Menos que ser una persona que desde muy pequeño, y se lo había guardado. Estaba como bien, dice, listo, cheque, ¿verdad? Pero había una cosa, porque dice, somos diseñados por él, y dice, había una cosa que él dice, pende todo lo que tiene, dice. Hay muchas cosas que a nosotros, como eso, los pueden estorbar. Para poder llegar a esa medida que el Señor hoy día le manda. Pero lo bonito que él nos explica y nos dice, ¿cómo la quiere? ¿Cómo él quiere a sus hijos? En lo terrenal, si tenemos hijos, ¿cómo nosotros queremos a nuestros hijos? Que los obedezcan, ¿verdad? Y qué bonito decir el Señor cuando ve a sus hijos, cómo lo obedecen. Pero un padre en lo terrenal, cuando ve a un hijo que lo desobedece, pues no se siente muy a gusto. Aunque es su hijo, pero dice, pero cuando ve que un hijo lo obedece, hace todo lo que quede, se siente contento. Imagino que así es el Señor con nosotros. Porque él dice, en estos se conocerán, dice. O sea, él también pone, dice, las medidas de sus hijos. Muchas personas afuera dicen, no, yo también soy hijo. Ok, pues, por los frutos, dice, los vas a conocer, los conoceréis. Entonces, dice, en estos se van a conocer mis hijos, dice. Los que hacen esto, dice. Amén. Entonces, allá es muy lindo el Señor como los muestra su diseño. O sea, el Señor es tan lindo. Porque así no los perdemos. Pone las medidas, pone las características del simulador. Por eso, el modelo a seguir es un libro donde el Señor ubica al disipulador. Ahí muestra muchas características que el disipulador tiene que tener. Tenemos que tener. Y ahí pone, ¿cómo tiene que ser el disipulador? Estas son las características para poder, dicen, modelar antes muchos. Porque ser disipulador tiene que ver en todas las áreas. Puntualidad en todo habla de un disipulador. Me da mucho la atención porque hay áreas que todos tenemos que corregir. Yo también. Pero lo bueno que el Señor ahí dice, ¿dónde estamos fallando? Y en un modelo a seguir, ahí los ubica como disipuladores. Por eso dice, él mismo se pone ese como ese, como modelo. Es un modelo, dice, por excedencia. No podemos seguir otro modelo. Amén. Dice, por eso es necesario, dice, aprender y, dice, y así ser perfeccionados, dice. Deberíamos madurar, dice, para ser conforme, dice, Dios quiere que se hagan las cosas. El compromiso de Jesús, dice, no fue con el concepto, dice, ideal, teológico, filosofía y su momento. Su compromiso, dice, que era con el Padre. Dice, deberen, dice, a Jesús, dice, nuestro, dice, máximo, dice, ejemplo. El compromiso, dice, del hijo, dice, no era con lo más, sino que era con el Padre. Él en todo dice que obedeció al Padre. Él no podía hacer otra cosa que no era lo que el Padre le decía. Él no podía hacer otra cosa que no era lo que el Padre le decía.